Mami, no te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Los duros llevan motorola, banco motorola, la chulería no les mola y no hablan de pistola. Pa' los cotizajes, dinero malo, luego abogado, al cabo entre ese rayo. Hablan pero na', 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 y luego nadie tiene. Aquí se busca lana, lana, policía interviene. Viviendo como nada, nada, y facturando cienes. Sé que tal vez se para, para, pero por todo quiere. Viviendo con lo necesario, a veces escenario, otra con sicario, al diario. Viviendo en mi barrio, moviendo al diario, aguabería, pero nunca he sido lo que haría. Con nadie complito, me gustan los delitos. Ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito. La pa' y cuatro capucha, azul ya está en el coche. Mora de fondo escucha, ya está en la noche. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hivo. El novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique. Drácula, guay, el de los tiques. Tú eres mi girl y girl, baby, así que te quiero en un frasco. Vítenme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy, pa' el gato tuyo. Papá, 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 y no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na. Papá, 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 y papá. No te pongas postura, sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Los dos llevamos toro, la lot. Los dos llevamos toro, la lot. Los duro llevan motorola Los duro llevan motorola